Bienvenidos a Carmanía, soy Luis de Mendieta. Seguimos con el COVID, teniendo mucho cuidado para tener contenido para ustedes. Espero que se estén cuidando en casa y los que tengan que salir a trabajar, que aquellos que estamos quedándonos en casa, les ayudemos o aportemos de alguna manera para que ustedes no sufran contagios. Hoy, RAM 1500 Limited, creo que una versión muy buena con una pseudo denominación 1000 Hybrid, que hablaremos más adelante de ella, pero que logra posicionarse de una mejor manera y ofrecer cosas que quizás antes no esperábamos de la marca. Vamos a conocerla, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y síganme en arroba carmaniamx en todas las redes y arroba luisdemen, si quieren platicar un poquito más de coches con este loco. Vamos a conocer esta RAM. Ramán 1500 llega a nuestro canal con su versión Limited y esta versión que monta un motor eTorque, que le llamamos 1000 Hybrid. Podemos ver que en el exterior es exactamente el mismo RAM que conocimos hace unos cuantos meses en el canal, que tiene una imagen exterior tremenda, que se ve impresionante con esta parrilla cromada, que es el diseño especial de la versión Limited. Tenemos, por supuesto, luces LED, estas luces diurnas que se ven de maravilla, el exceso de cromo que en este caso le va bien, porque tengo que decirlo, yo siempre soy como muy escéptico de que tengan mucho cromo los autos, pero en el caso de RAM se ve espectacular su frente. Me encanta cómo está logrado los faros, el cómo está hecho como un marco completo hacia lo que es la parrilla central y hacen de este pues un frente muy llamativo, muy cuadrado, que se ve robusto, que se nota enseguida que es una camioneta de batalla y que por supuesto es una camioneta de estas que nos imponen. Ahora, podemos ver que pues toda la iluminación, tanto el exterior como el interior, va a ser en LED, que por supuesto es algo que esperaríamos de una camioneta de este precio y la verdad es que viene preparada para todo. Vemos los ganchos en la parte frontal, en la parte baja para arrastre, el gran cofre que tiene con esas líneas que le dan un detalle mucho más agresivo y que además puede generar esta imagen de una camioneta mucho más allá de lo que realmente pudiera ser en cuanto a potencia y demás, pero que le da una personalidad nata impresionante. Rines cromados de 20 pulgadas, también tenemos los estribos laterales eléctricos que ahorita en pantalla se ven cerrados. Tenemos las carcasas también con cromo que lo que les decía se ve muy bien. Los grandes detalles en los costados que nos dicen que es la RAM 1500. Vemos por supuesto también los nuevos detalles de las RAM Box que van en la parte de los costados del Betliner o de la Batea, que es parte de la nueva idea de RAM de aprovechar absolutamente todos los espacios. Vemos también la doble salida de escape que le da una dimensión diferente a este a este producto y que la verdad es que hace que se vea maravilloso. Entonces creo que son cosas que han ido generando poco a poco, que han mejorado y que hacen hoy de RAM uno de los mejores productos en cuanto a pickups. Vemos por supuesto la parte del gancho en la parte baja para poder tener este para poder arrastrar cosas. Se me fue el nombre, el remolque, perdón. Y esta conexión es de 7 y 4 pines de la tecnología que conocemos, pero es para clase 4 el remolque. Ahora, lo que tiene de diferente y que a mí me gustó mucho es esta nueva manera de abrir la tapa de la trasera que está hecho para tener cuatro formas distintas de apertura y que esto nos ayuda muchísimo para entender que se vuelve un producto mucho más hábil, mucho más útil y sobre todo más fácil. Entonces esta multifunción de cuatro modos genera que realmente entendamos que un producto de esto se puede volver tan fácil como uno quiera cuando la tecnología está de nuestro lado. Y en este caso, pues RAM se ha encargado de hacerlo así. Entonces debemos de agradecer que tenemos este bedliner con esta apertura que se vuelve mucho más fácil y que les enseñaré un poquito más adelante para que vean cómo funciona y cómo está armado. Ahora, terminamos el exterior. Creo que es completamente una camioneta que se ve bien, que ya no es como una camioneta nada más podríamos decir de alguien que tiene un rancho o de alguien que trabaja en construcción. Creo que hoy se ve una camioneta que podemos usar del diario, se ve lujosa, se ve interesante, se ve atractiva y que además nos puede servir para nuestro trabajo diario. Y esto lograrlo creo que ha sido uno de los puntos claves para que tenga mucho más éxito esta camioneta. La otra, pues es el motor, que tenemos un motor 1000 Hybrid. Les decía que es un motor 5.7 litros Gemi y Torque, que bueno, este y Torque lo que significa es que tiene un generador de arranque que está impulsado por una banda y la batería de 48 volts, que pues por medio de esta energía extra le ayuda a este gran motor en B para poder tener estas opciones de arranque con un asistente, digamos, para poder generar mucho más rápido el torque y que se sienta menos el esfuerzo del motor, que bueno, 5.7 litros, créanme que no se esfuerza nada. 395 caballos a las 5600 vueltas, 410 libras pie de torque, que es lo que esperaríamos, un torque alto en una camioneta de este tipo, acoplado a una transmisión de 8 velocidades automática, además de tracción 4x4, que tenemos la perilla para controlar los modos del 4x4, y un eje trasero anti-spin, que nos ayuda muchísimo para las capacidades off-road. Entonces esto creo que es parte de lo primordial, que hoy podemos decir que este V8, junto con el motor de la batería de 48 voltios, nos ayudan a generar mucho mejor consumo. Claro, no es un consumo de un Prius, un híbrido, pero sí estamos hablando de que nos puede ayudar en .1 kilómetros por litro o así, y nos ayuda sobre todo para manejar mejor. Aquí vemos la multifunción de cuatro modos. Podemos abrir este bedliner de esta manera, que es la apertura normal, que conocemos de cualquier pick-up, que además el bedliner es tipo espiral, perdón, tipo spray de cuatro, con cuatro ganchos de sujeción. Tenemos esta parte de accesorios RAM, que nos ayudan para poder dividir nuestra carga, o para incluso poder tener carga hasta la tapa abierta. Aquí la RAM Box, que es lo nuevo, lo que se ha agregado al modelo también, que tenemos una opción de carga extra en los costados, donde se podría llevar, por ejemplo, herramienta, el casco, si eres ingeniero o estás en obra. Podrías llevar algunos libros de anotaciones, tus planos, etcétera. Entonces ya no necesitarías tener tirado el interior de tu camioneta, de tu pick-up, para poder llevar todo esto. Y así entonces, el espacio interior se vuelve realmente el de una camioneta lujosa, y toda la parte de trabajo va atrás en la batea. Y esto a mí me encanta que esté así, porque, como ustedes saben, pues yo trabajé muchos años de ingeniero, y una camioneta esta hubiera sido un lujo tener para cuando yo iba a obras y llevaba material y gente. Entonces, bien, aquí vemos la apertura. Si agarramos la mano hacia abajo, va a batir en lugar de bajar, y abrirá en dos partes, que esta es la mejor opción que tenemos. Además de que, bueno, la apertura normal o tradicional está asistida por un motor eléctrico. Entonces, bueno, creo que todo esto hace que realmente tome otra dimensión de trabajo real lo que podemos tener en nuestra camioneta o en nuestro pick-up. Entonces, bueno, pues esto lo estamos logrando gracias a que Ram ha intentado no solamente tener tecnología, sino inventar cosas prácticas para el uso diario, y que así quien compra el producto tenga un beneficio extra, además de una camioneta de grandes proporciones. El espacio interior, por supuesto que es una pasada. Tenemos espacio para piernas, para hombros, para brazos, para cadera, para cabeza, para todo. Un gran techo panorámico, que es lo que le ayuda. Y la verdad es que está muy bien pensada esta camioneta. Además de tener salidas de aire acondicionado en la parte trasera, y que es solo de dos zonas, tenemos nueve puertos USBs para poder conectar nuestras cosas. Tenemos nueve puertos USBs. Entonces está pensado para llevar a toda la familia conectada, cargando al mismo tiempo. Tres salidas de 115 volts y una de 12 volts. Entonces, pues ustedes dirán si no está pensado esto. Además tiene un sistema que se llama Active Noise Cancellation, que nos ayuda a que la cabina sea mucho más silenciosa de lo que sería normalmente. Por supuesto, piel en todos los asientos. Tenemos detalles de estas costuras también en la consola central y en los descansabrazos de las puertas, que la hacen ver bien. Aquí vemos el detalle límite del centro de la consola. La consola es enorme. Ahí caben como siete iPads sin ningún problema. Y además podemos acomodar el cómo llevamos nuestras cosas. Volante forrado en piel. Tenemos un clúster de instrumentos de siete pulgadas, completamente digital, en el que podemos ver muchas cosas de nuestro producto, de nuestro vehículo, además de nuestra multimedia, de nuestros consumos, etcétera. Y la gran pantalla al centro, que es como un iPad, tenemos 12 pulgadas de Uconnect cuarta generación, que por supuesto es disponible con Apple CarPlay y Android Auto. Y ahí vemos las cuatro entradas de USB en la parte frontal. Tenemos USB 3.0 y el normal. Entonces creo, el micro USB, perdón. Creo que este RAM está pensado para todo. Está pensado para ser un producto o un cuasi SUV para quien necesita llevar a la familia en fin de semana. Está hecho para poder generar todo lo que se necesite de trabajo. Y además está pensado tecnológicamente para cuestiones de seguridad, como lo son la cámara 360, la alerta de colisión frontal, la alerta de salida de carril, el parque assist. Tiene incluso un Rain Break Support que nos ayuda en lluvia a frenar, el monitor de punto ciego, tráfico cruzado, seis bolsas de aire. Entonces realmente se me hace un producto muy completo que está muy bien pensado para todos los que están pues en la idea de tener un pick up. Creo que los pick ups han cambiado de esa idea que teníamos anterior. Creo que han mejorado en cuestión de tecnología, han mejorado en cuestión de seguridad, que eso era súper importante y también han mejorado sus capacidades de carga y arrastre. O sea, este producto puede arrastrar hasta 5100 kilos y puede cargar hasta 690 kilogramos en su batea. Entonces, por supuesto, es un producto muy capaz, que es uno de los pick ups que más me han gustado este año. Y por un millón 154 mil 900, si trabajas y lo utilizas, creo que está más que justificado. A ver, en el principio les decía una pseudo denominación mill hybrid porque sabemos que un motor GEMI no tiene nada de híbrido, o al menos no en la concepción en la que tenemos a los híbridos que únicamente son autos para ahorrar combustible, muy citadinos y con ciertas, pues, como decirlo de alguna manera, ciertas limitantes. En el caso de RAM, un mill hybrid, que significa tener más torque disponible, ayudar a este gran motor GEMI a ser mucho más capaz y a darle ciertas actitudes de auto más potente por medio de esto, por decirlo de alguna manera, muy rápida. Lo demás lo tiene todo. La capacidad de carga, la capacidad de arrastre, más de 5 mil kilos, la capacidad al interior para llevarnos cómodamente en un pick up que antes eso no se buscaba. Antes eran muy raras las versiones que tenían todo el lujo. Ahora RAM se ha, creo que, ya destacado por tener casi todos sus productos con una capacidad de lujo, de interiores, de comodidad y de cuestiones tecnológicas al alcance de la gente para ofrecer un producto que cumpla dos facetas. Uno, la de carga y trabajo rudo que necesitamos y la otra, que se siga usando como un auto de quien la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener su pick up para el trabajo y no hacer nada más que eso, que se tenga una camioneta que se puede usar del diario para todo, además de poder estar utilizándola para el trabajo. Y eso a mí me gusta mucho porque, como ustedes saben, en algún momento fui ingeniero, iba a obras y a veces había que llevar material, gente, herramienta y demás. Con esta cosa se resuelve. Ahora, las nuevas portones en las laterales para guardar ciertas cosas. Me gusta mucho eso. Me gusta la fácil apertura de la batea que puede ser abatible, que puede ser, no corrediza, sino como, ya saben, como están viendo en pantalla, caramba. Este, entonces creo que todo esto le ha ayudado a Ram a posicionarse de una mejor manera con el comprador real del nicho de mercado al que va a específico para que contemple que tiene un producto polifacético. Y eso es lo que me gusta. Ahora, en consumos, sí puede ser una pasada. Puedan rondar, si le exageramos, los 19 litros cada 100 kilómetros. Puede ser un motor muy sediento. Es un GEMI, lo sabemos. Nadie piensa que este producto va a tener los consumos de un Preuse. Pero, pues la verdad es que si vamos a cargar, necesitamos torque. Si vamos a arrastrar, necesitamos potencia y torque. Si vamos realmente a andar utilizando este producto como se debe, esta es la configuración que debe de tener el producto porque así es concebido cualquier tipo de pick-up. Entonces, si esto lo tenemos claro, pues entonces sabemos que el producto es muy capaz, está bien hecho. Y la cuestión min-hybrid le ayuda para reducir esos consumos pico, por decirlo de alguna manera, cuando se necesita el tope de su potencia, el tope de su torque y todo lo que conlleva un producto de trabajo. Ahora, el interior, clúster digital. Me encantó la pantalla al centro, que parece un iPad ahí metido. La manera de arreglarlo para que el centro de la camioneta esté tan bien logrado. Me gusta. La verdad es que lo hace muy bien. Y todo lo demás han sido cambios prácticos y estéticos que se ven muy bien en cabina y se agradecen como cliente o usuario final. Entonces, si vamos a hablar de RAM, creo que podemos resumirlo en un producto muy capaz, con nuevas tecnologías, tanto en motorización como en cuestiones al interior de entretenimiento y de información. La comodidad que ya esperábamos del producto y que realmente empieza a justificar el por qué un producto de estos cuesta lo que cuesta y está marcado como debe de estar. Entonces, bien, me gusta. El techo panorámico me fascina. Creo que este pick-up sería uno de los pocos coches que les diría no lo necesito, pero podría y me gustaría tenerlo así de fácil. Entonces, me gusta este RAM 1500. Creo que muy capaz. Yo estoy esperando que esta pandemia se libere para volverlo a pedir y llevarlo un poquito a cuestiones de off-road, porque creo que también ahí puede mostrar esta plusvalía que tiene el producto para poder cargar pacas, para poder cargar piedra, para poder cargar de todo. Entonces, bien, buen producto. Síganme, arroba carmaniamx, arroba luisdemen. Yo me despido, Luis Demendieta, como siempre con ustedes. Cuídense mucho, quédense en casa. Nos estamos viendo. Bye.